Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¡Gracias! Sí, que la pague toda. Muy buenas a todos y a todas. Esta casita que aparece ahí no es que seamos de ninguna promotora, es del ordenador, no la he puesto en el PowerPoint. Y, bueno, será a lo mejor la primera cosilla que pasa en la charla. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Yo, la verdad es que es la primera vez que voy a hablar de ángeles y de ser el hospital. Llamamos ángeles como podíamos llamar de alguna u otra forma, seres positivos, seres buenos, acompañantes, no sé. Yo, la palabra ángeles, quiero quitarle y, bueno, para todo y todas, quitarle cualquier connotación religiosa. Vamos a intentar que, bueno, el que la tenga estupendo y el que no la tenga también estupendo. Por una razón, porque muchas veces relacionamos ángeles con la iglesia católica apostólica romana y nos viene a lo que ha contado Enrique y ya me ha echado todas las charlas por tierra. A veces va a venir uno de estos que estaban en la planta de abajo de las monjitas, para todo aquello que había estado, y el madamo o madama, no sé, que no me ha aplacado todavía. Me ha quedado a mí la duda de qué es lo que era y a cuánto cobraban, porque, evidentemente, si era la limosna o era otra cosa. A mí me ha quedado, y mira que conocí a la charla de Enrique, me he quedado así un poco atrapado. Bueno, vamos a entrar en faena. Lo que voy a contar son historias e investigaciones, no solamente del hospital de aquí, de investigaciones mías en el hospital de Málaga. Ya, como muchos de vosotros sabéis, he estado por unos cuantos añillos en el hospital regional Carlos de Haya, porque por lo visto el apellido es Carlos de Haya. Ahora no sé ya cómo se llama, el que está allí en la avenida Carlos de Haya, porque creo que le han cambiado el nombre también. El otro día vi que no se llamaba Carlos de Haya. Esto es como lo que pasa en algunas ciudades, que le cambian el nombre, pero sigue nombrándose. Y, bueno, como digo, es la primera vez que hablo de Ángeles. Bueno, vamos a ver si quiere pasar el PowerPoint. Muy bien. Como pone ahí, las personas hospitalizadas, momento antes de fallecer, y otros enfermos que, por suerte, no fallecen en los hospitales, y acompañantes de los mismos, afirman la presencia de una serie de, y pongo entre comillas, seres, por llamarlo de alguna forma, que le reconfortan y ayudan. Vamos a hablar primeramente de estos seres que están ahí, que, bueno, que más de uno, más de dos, más de tres, muchísimas personas lo cuentan. Es curioso como, ya digo, y voy a contar aquí de casos de la geografía nuestra, y también de algún sitio un poquito más lejano, pero que veréis la concordancia que tiene con nosotros. Pero que, bueno, esos seres están ahí, cada uno que piense lo que quiera, y evidentemente, cada uno y cada persona lo va contando de su forma y con su idiosincrasia, como digo yo. Aquí, como digo, muchas son las investigaciones que hacen afirmar que la presencia de estos seres no es un mero juego de la mente. Es curioso, porque después hablaré de Peter Fenwick y de otros autores, de Ossis y, bueno, otros autores, donde hablan, pues, que si eran alucinaciones, que si no, que creo que ocurría en la mente, porque lo más fácil de explicar para una persona que está enfermo, que está en un hospital, que está ingresado, pues, que la medicación, el tiempo de ingreso, el cuadro demencial que se ocurre cuando una persona encuentra ingresado, el estado alucinatorio, por, bueno, incluso por simplemente por el efecto hospital. Pero, como digo aquí, no es un mero juego de la mente, una alucinación, una necesidad para mitigar la angustia por la enfermedad. Muchas personas han intentado explicarlo por ahí. O, bueno, cuando la persona que sabe va a fallecer, desgraciadamente, que, bueno, cuando uno está informado de su patología, muchos saben que el aquí y el ahora va a llegar. Y, como digo, todo lo contrario. Hay muchos testimonios a favor de una realidad inherente que está mucho más cerca de lo que uno cree. La verdad es que cuando uno habla de estos seres, solamente hay que tirarse un tiempo en un hospital, hay que tirarse un tiempo en, bueno, y hemos hablado también de personas que visitan, o seres que visitan o que acompañan en casa, en domicilio, como está aquí el… Yo vi, esto no voy a hacer propaganda, pero de esto no deben haber los pan, ¿no?, la casita esa que hay abajo, a ver si… ¿qué pone ahí? Eso no la he puesto yo, ¿eh? La que aquí está abajo a vuestra derecha, la electrocasa, esa como sea, y la verdad es que hay alguna diapositiva que se va a montar ahí. Pues, como digo, estos seres están ahí, muchas veces cuesta trabajo reconocerlo, incluso, pues, mucho más fácil decir, ilusiones, alucinaciones, fruto de la imaginación, o como decía Alan Parsons en una de sus obras, Historia de misterio y de imaginación. Bueno, y hablando de historia, claro, esto tú dices, estos seres, pues, han salido cuando autores de los años 60, 70 han empezado a encontrar, no sé, seres que venían de otros mundos a buscar oro aquí a la tierra y que con una historia fabulosa, muy entretenida, pero poco creíble. Bueno, fijaros que ya los griegos hablaban de… ¡Joder! A mí me cuesta esta palabra pronunciarla, ¿eh? Agatodaimón. A ver quién, ¿eh? A ver para quién lo pronunciamos. Mira, esos son seres ángeles, seres etéreos, que defendían… Creo que se ve bastante bien, ¿no? Por eso dije de apagar las luces. Que defendían los cultivos, defendían las personas, fijaros, las serpientes, las serpientes como… No como algo negativo. Fijaros, cuando hay una… El símbolo de la medicina, el caduceo, hay dos serpientes enrolladas que también como signo de la sabiduría y de la curación. Los venenos que pueden transmitir, pueden ser letales, pueden ser curativos. Como digo, estos seres aparecían a estas personas que estaban en los cultivos, pero también a personas enfermas. Estamos hablando de la Grecia clásica, pues de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de todos estos seres. Bueno, y los genios, no los genios tipo Stephen Hawking, sino los genios que vienen en Roma, los genios como otros seres. Y fijaros como aquí, y curiosamente, esto no tiene nada que ver con ninguna religión cristiana, pero que aparecen ya al lado. ¿Por qué estos seres lo ponen al lado? Es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y en esta representación aparecían ahí. En otras culturas, en África, en Argelia, habrán de esos yinas, seguro que muchos lo conocéis, bueno, otros seres que aparecen a lo largo de toda la historia. Bueno, si hablásemos, como diría H. G. Wells, nadie hubiera creído que a finales del siglo XIX, pues estaban investigando, es una parafrase de la Guerra de los Mundos, se estaban investigando la otra vida, el más allá. St. William Fletcher Barrett es un investigador nacido en Jamaica que escribió esta obra, Los visitantes de cuando uno está en la cama o en la muerte. Ahí empieza a contar cómo aparecen una serie de personas, lo editó un año antes de fallecir, 1925, 1926, depende de donde uno mire, y que realmente lo que hace es explicar pues esos seres que van apareciendo. Desde 1860 y algo este señor, Sir William Barrett, pues no se le ocurre otra cosa que investigar, investigar tanto el fallecimiento, cuando falleció su esposa, como el fallecimiento de personas cercanas. Y se da cuenta, pues que aparecen seres, aparecen seres de todo tipo, que parecen acompañantes, que parecen que vienen a ayudar. Y como digo, finales del siglo XIX, principios del XX, que, bueno, estaban las distintas fuentes filosóficas, por allí andaba Madame Blavatsky con su teosofía. Y aquí, como digo, Sir William Barrett intentando investigar si estos seres eran reales o no. Pero siguiendo, pues el doctor Ossi en los años 70, 1970, con el doctor Endur Haraldson, a mí es que me he hecho un nombre raro, ya después de González, Pérez y Martínez, me cuesta trabajo. Para ellos a lo mejor hay los pez González, Pérez y Martínez, que es lo que está ahí. Pues empiezan a investigar este libro que dice por la hora de la muerte. Fijaros qué nombre más impactante, a la hora de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Aparecen seres, son fruto de la imaginación, son fruto de esas famosas endorfinas que parece que lo explican todo. Que, hombre, yo el otro día hablaba en una charla que yo conozco la dopamina, conozco la serotonina, conozco la atropina, pero la endorfina como endorfina, que le atribuyen absolutamente todas las propiedades del mundo, por ahora no las conozco. Esa endorfina que es capaz de hacer que una persona vea seres corpóreos, que se sientan en la cama, o que levantan cuerpos, que hacen ciertas actitudes. Pues no lo sé. A lo mejor nuestro cerebro, ese cerebro que antiguamente decían ese 10% de capacidad o de actividad y se ha visto que no es ni bueno ni malo, sino que es mentira esa teoría, pues como digo, en ese momento de la muerte, en ese momento crítico donde todo y cada uno de nosotros vamos a llegar, no pensemos que ninguno de los que estamos aquí y vamos a liberarnos de ese momento. Y a mí hay una cosa que aparece aquí, en ese reloj de arena, cuando estamos enfermos, cuando estamos en un cuadro cercano a la muerte, y no estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, que ahora, curiosamente, os haré una referencia, pues aparecen una serie de seres, que ahora os iremos hablando de ellos y distinguiendo sobre ellos. Bueno, aquí hay un doctor que muchos de vosotros los conoceréis, el doctor Peter Fenwick, en 1976, él hace una serie de investigaciones, que hace este libro, que hablando de cerca del final de la vida, cuando aparece cerca del final de la vida, aparece una serie de seres, de nuevo, aparecen una serie, hacen unas investigaciones de mil y pico pacientes, seres que, bueno, vienen a acompañar, vienen a ayudar, vienen a, bueno, incluso a dar algunos mensajes, y llega a la conclusión, Peter Fenwick, un neurofisiólogo de Sothampton, compañero de San Parnia, el famoso doctor que seguro que muchos también de vosotros lo conoceréis, que ha hecho el proyecto, o está estudiando el proyecto Auer, sobre experiencias cercanas a la muerte, él llega a la conclusión que lo que la persona ve no es fruto de su imaginación, no son ilusiones, sino que es fruto de la realidad. Y en su escrito lo dice que lo tiene y que lo interpreta como después de haber investigado y de conocer todo y cada uno de los casos. No nos vamos a meter en casos, pues, de que aparece el hijo, la madre, vamos a intentar, pues, no complicarnos en ese aspecto, porque muchas veces son casos muy imbricados. Y, bueno, fijaros que cuando hablamos de estos seres, o de estos ángeles, o como queráis llamarlo, muchos de ellos, cuatro médicos, cuatro científicos, cuatro personas que están idas, y por eso os traigo, a mí me gusta mucho, y cuando, por ejemplo, voy a Cuarto Milenio, o a otros programas, a mí me gusta mucho llevar bibliografía y tener el texto completo, para que no haya problemas, dudas, ni nadie pueda decir, no, es que yo, como me pasó en un... en uno de los debates, hay muchas bibliografías, y le dije, dime una, lo cortaron, dime una, muchas, cientos, miles, y yo decía, dime una, yo creo que por eso lo cortaron, porque no tuvo pantalones esa persona de decir. Pero, bueno, en este periódico o jornal de la Sociedad Física, es de búsqueda, en febrero de 1904, ya aparecen datos sobre estos seres, y en los procedimientos de la Sociedad Física, en el volumen 6, página 20, también, para aquellos que lo queráis, pues, os entretenéis, viene explicando estupendamente, igual que la experiencia cercana a la muerte, ya había publicaciones de 1900 y 1901. Y, bueno, fijaros que cuando hablamos de ángeles, pues, a muchos de nosotros, la primera imagen que se nos viene, son las de seres con alas, seres alados, posiblemente es parecido a esto, seres que, bueno, que han venido los físicos y dicen, si alguien tuviese alas en la espalda, no podría volar. Pero, curiosamente, fijaros en las representaciones que hacían los romanos, de esos seres alados, pensemos que las apariciones de seres, pues, es a lo largo de toda la historia. Calígula, un mal emperador, un pésimo dirigente y un tanto cruel, pues, tuvo las visiones de unos fantasmas o unos seres muy parecidos a estos. Como digo, estos seres alados aparecen en muchos casos en hospitales. Y fijaros que cuando escribí este fantástico, maravilloso libro, que evidentemente voy a aparecer como Paco Umbral, La Última Puerta, jamás pensaba que iba a escribir un libro que hablase de ángeles. Realmente estaba escribiendo un libro de experiencia cercana a la muerte, releyéndolo, porque muchas veces los autores empezamos a escribir, contamos la historia, pero cuando uno lo relee, y fijaros para esta charla, pongo literalmente que después de sufrir un ataque al corazón, se vio fuera de su cuerpo y entró en una burbuja luminosa. Una vez en su interior, contempló una especie de montículo lejano, donde se encontraba multitud de estos seres alados. Esto es el relato de una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Claro, muchos podrían decir, bueno, fruto de la imaginación, fruto de la ilusión, fruto del anhelo, del deseo de las personas. Pero, bueno, os voy a adelantar, y no tiene nada que ver con esta charla, que estamos realizando investigaciones con un hospital bastante importante de aquí, de la geografía peninsular, donde personas con experiencia cercana a la muerte y otro grupo de personas que no la han tenido, hacen demostrar que esos recuerdos que tenemos, que hemos pasado, o las personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, son recuerdos reales, que nuestro tálamo, nuestra parte más profunda del cerebro, lo recuerda como tal. Por eso digo que no es la única persona, y no ha querido poner más elementos del libro, aunque hay muchísimos más, ven seres como estos, seres alados, que a lo mejor no son alas, a lo mejor la interpretación de la luminosidad, seres que te acompañan, seres que te reconfortan, seres que te ayudan, seres que están ahí, muchas veces en episodios de paradas cardiorrespiratorias, pero otras veces la persona no tiene ningún tipo de parada cardiorrespiratoria. Es curioso cómo las personas pueden ver a estos tipos de seres. Yo creo que quizás lo más interesante sea que os cuente casos, casos reales, casos reales contrastados, que no son lo único en el mundo, pero que sí ha tocado a personas muy cercanas en nuestra geografía, y en mi caso personas muy cercanas en la familia. Y pongo aquí como médico del más allá, aquí se habla de la presencia de estos individuos, estos son fotos acá de internet, no tienen tampoco, digo porque alguno dirá, esto lo he visto yo y está modificado, no, no, si hay alguna buena, yo digo cuál es la buena, que a lo mejor hay alguna, no lo sé, pero esto es texto del internet libre, para los que estén en Mindaria, libre de derechos de autor, no sea que después nos venga la Jai a pedirnos, que la cosa está muy mala. Bueno, como digo, y quitando ya un poquito de la zona y de la guasa, estos médicos del hospital, que aparecen seres, parecen, fijaros aquí como seres raros, os voy a contar un caso, un caso real, un caso real que, ya digo, ocurrió con una persona muy, muy, muy cercana, que montando, no es de aquí de Málaga, no lo conocéis, montando la casa, llegaron unos muebles, y una estantería enorme cayó sobre su pierna, porque no la habían ajustado en la pared, no la habían puesto los seguros de la pared, cayó sobre ella y le produjo una fractura abierta de tibia y peronés, con sangre, con, bueno, vamos, esto parecía la matanza de Tessa, una cosa importante. La cosa se puso más complicada, porque en ese edificio, era un edificio nuevo, y prácticamente no había nadie. Estaba en la otra punta de la puerta de la casa, fijaros cómo son las cosas, que, pues, hemos visto y conocemos, yo conozco bastante en profundidad esa casa, y, como digo, difícil de que, bueno, te pudiesen encontrar. La persona empieza a gritar con toda su fuerza, curiosamente, o llamativamente, o causalmente, o casualmente, un vecino lo escucha, llaman a los bomberos, derriban la puerta, se lo llevan al hospital, y lo operan de la, de Tibi Peronés de Urgencia. Curiosamente, ese día estaba yo de urgencia en Carlos Haya, a esta persona le estaba pasando eso mismo en otro hospital, yo lo estaba viviendo a tiempo real por teléfono, fijaros cómo las cosas ocurren, y, bueno, esa persona lo tiene que operar, habló con el traumatólogo de guardia, en aquel momento en ese hospital. Un hospital muy pequeñito, un hospital que, vamos a ver, podría ser algo así como, de grande, como el de la Cruz Roja de Málaga, un hospital chiquito, un hospital prácticamente comarcal. Ahora han hecho un macro hospital, que es más grande que el de Málaga, con mucho menos habitantes, pero allí se ve que hay más dinero que aquí. Como digo, un hospital muy pequeñito, con un personal de urgencia, no había todas las especialidades, prácticamente, como digo, a pesar de ser capital de provincia, un hospital comarcal, y en ese momento, esta persona lo operan, pasa la preanestesia, la posanestesia, lo sacan de la sala de recuperación, y lo llevan a la habitación. Claro, imaginaros, fractura abierta, tibia y peronés, dolor, cuando ya se te pasa el efecto anestésico, el dolor, molestia, está con un familiar cercano, mira, por favor, avisa para que me pongan algo, llega la enfermera, no podemos poner nada, a ver si, lo que, más de uno, más de dos, seguro que hemos, o han vivido, o yo diría, hemos vivido más de una vez, porque, evidentemente, hay veces que no se puede sobrepasar la dosis medicamentosa, y a esto que llega, estamos hablando, tres, cuatro de la mañana, una persona, además que, te lo cuenta, como en las películas, abre la puerta, la habitación oscura, como el foco que hay aquí, imaginaros, si alguien entrase, le veríamos de espalda, entra, alguien con un pijamá, verde hospitalario, de una mediana altura, un hombre, y empieza a hablar con, con esta persona, empieza a decirle, que bueno, que no se preocupe, que le va a mejorar el dolor, que la operación ha salido muy bien, que le va a poner una medicación, para que se le, se le mejore, y bueno, cuál es lo llamativo, y estoy hablando de alguien corpóreo, alguien que, que lo, que si lo toca, lo encuentra, no era fruto de la ilusión, de la visión, sino alguien totalmente corpóreo, y que, y que no hablaron por telepatía, ni, ni era un verde lagarto, sino, ser, un ser real, lo que uno diría, el traumatólogo de guardia, vamos, a las cuatro de la mañana, lo único, el yo, lo que pensaría, pues resulta que esta persona, empieza a quitársele el dolor, el dolor, el dolor, hasta que bueno, esa noche, pues, fabuloso, descansa, se va a su casa, se recupera, le quitan los clavos, claro, cuando ocurren estas cosas, dice que de bien nacido, de ser agradecido, esta persona, estamos hablando de un sitio, no un macro hospital, que veremos a ver, sino, sabiendo el día, sabiendo la hora, sabiendo, pues, no es muy difícil encontrar, a esa persona, o a ese médico, que estaba de guardia, empieza, ahí el hospital, que el día habla con el médico, que estaba, de estar tal y cual, además, con corporeidad, con su cara, que no, no había, no había ninguna otra, no una luminosidad, como aparece ahí, ni fosforescencia, ni absolutamente nada, empiezan a mirar, quien había estado de guardia, nadie concordaba, con esa estructura, vamos a ver, si es un enfermero, tampoco, un auxiliar, tampoco, un celador, no nos toca, por lo cual, después de mucho investigar, no estoy hablando, de un día, que lo resuelve, sino de muchos días, y esta persona tiene, vamos a decir, contacto, para poder encontrar, a la persona, fue totalmente imposible, encontrar a este ser, que le había dado, paz, tranquilidad, os cuento, porque esta persona, evidentemente, para mí, tiene el 100% de garantía, lo conozco, pues, hace 35 años, estos temas, pues, ni le van, ni le vienen, pero lo que dice, a mí me pasó, tiene testigo, del padre, que estaba allí, con él, cogiéndolo, y no hubo manera, de encontrar a ese ser, que lo visitó, aquí no vengo yo, a convencer a nadie, simplemente a contar historias, historias reales, los mensajeros, es otro tipo de ser, ángel o no, que viene a contar una serie de historias, mensajeros, que hay veces que, uno dice, bueno, vienen a contar historias reales, recuerdo, y os voy a contar dos casos, hoy va a aparecer el abuelo Cebolleta, no sé si, los que tenían una edad, pues, como la mía, más o menos, acordáis de la familia de los Cebolletas, o la saga de los Cebolletas, que estaba en la cadena CER, si no recuerdo mal, pues, el abuelo Cebolleta empezaba a contar historia y historia, y, pues, prácticamente igual. Uno de los casos de que, que, realmente ocurrió, fue un chavalito, que estaba en, en la UCI, una meningitis, bacteriana, de hace ya bastante años, que todavía se llevaba a más personas, de las que, desgraciadamente, hoy se lleva por delante, pues, estaban los padres preocupados, evidentemente, una enfermedad, grave no, gravísima, en una persona de seis, siete, ocho años, la verdad es que una enfermedad, que, que, sigue llevándose hoy en día, a pesar de toda nuestra maxi tecnología, y el poder de Superman, que parece muchas veces que tenemos, pero en aquella época, como digo más, aparece una persona, en el, en la sala, que hay, la, previo a la sala de, de, de la UCI, y le viene a decir, una mujer, corporalidad, y no es el único caso, que ocurre, esto, esto sí es del hospital materno infantil, de aquí, de la capital de, de Málaga, empieza a decirle, que no se preocupe, sin conocerlos de nada, eh, que su hijo, con la meningite, va a mejorar, que a pesar de los criterios médicos, que, que lo ponía más tarde en sombrío, que en 48, 72 horas, prácticamente, se lo llevan a su casa. Hombre, yo me imagino, que los dos padres, cuando le dicen eso, rompieron, me imagino, a llorar, que es lo que, que es lo que contaron, eh, se quedaron bloqueados, y esta persona desapareció, esta persona, eh, desapareció totalmente, y ya digo, una persona con corporalidad, casualidad o causalidad, a las 24, 48 horas, esa meningitis bacteriana, mortal de necesidad, en aquellos momentos, en noventa y danos por ciento de los casos, esta persona empieza a recuperarse, y en una semana está en su casa, sin secuela, ahí queda la historia, pero hay otras veces, pues que no solamente dicen, ojo, y este caso no es único de aquí de Málaga, se ha visto en hospitales de Madrid, de otros lugares, donde viene alguien, te da una estampita, te busca, los padres me refieren, y el hijo, que sobre todo, que el que le pasó, que intentaron buscar, por activa y por pasiva, a esa persona, y no pudieron encontrarla, no pudieron llegar a volver, a verla los padres, sobre todo, porque el niño en aquel momento, estaba en estado de un coma profundo, por el cuadro infeccioso. Otras veces, como me ocurrió en el hospital, la persona, con un tumor muy avanzado, y con una ansiedad muy grande, porque la persona, esta persona sabía que iba a fallecer, esta persona, como digo, en un momento determinado, hace una parada cardíaca, una pérdida de volumen, y empieza a contarnos después, cuando se recupera, pues que ha venido, pues prácticamente la familia, la abuela, las tías, esta persona era ya mayor, vamos, estamos hablando de setenta y tantos, ochenta años, una edad que, bueno, que ya los abuelos y demás, pues no tienen que estar vivos, o no correspondería, ojalá que sí, pero como digo, empiezan a decirle, que han venido, para reconfortarle, y decirle, que no hay ningún problema, que en un tiempo va a estar con ellos, y que esté tranquilo, que aunque vaya a fallecer, no va a ir a un oscuro, a un final, como pueden comentar los agnósticos, los ateos, el cuerpo acaba, acaba la vida, esta persona, lo que sí es verdad, es que aparte de haber visto a esos seres, y los relativa así de claro, su actitud, de ansiedad, de, bueno, había que darle medicamento, imaginar una persona que sabe que va a fallecer, y con los sangrados de continuo, un estado de ansiedad elevado, desapareció totalmente ese nivel de ansiedad. Como digo, aquí decía que la presencia le dijo a los padres, que el niño iba a recuperarse, y que con todo pronóstico, se recuperó. Quedaron en eso, porque no es el único caso, de hecho, está recogido en literatura, literatura, no literatura fantástica, sino en realidad, y hay muchos hospitales, que incluso yo conozco algunos de Madrid, que hay personas, normalmente no sé por qué, una mujer, que se acerca a los familiares, acongojados por la enfermedad, y que en un momento determinado le ayuda, le ayuda a la compañía, muchas veces a dar noticias buenas, y otras veces a acompañar en noticias menos buenas. Como digo, los familiares de la despedida, podían ser los familiares que os contaba ahí, pero fijaros, y voy a aparecer de nuevo a Paco Umbral, voy a hablar de mi libro, es una compañera que trabaja en Sevilla, en la provincia de Sevilla, que tuvo un gravísimo accidente de tráfico en Granada, y que en un momento determinado, pues, pierde la conciencia cuando tiene ese gravísimo, ya digo, accidente, y cuando, bueno, está ya en la UCI, la han estubado, pero todavía por la cantidad de traumatismo que tenía, estaba ahí, ve aparecer en el box, en la habitación donde estaba, pues, una imagen muy parecida a esta, su marido, con su hija, curiosamente, con corporeidad, porque yo le preguntaba, bueno, ¿te ha parecido verla? ¿Crees que la has visto? Era una imagen en un sueño, y aseguraba, juraba y perjuraba que tenía la corporeidad como cualquiera de nosotros. No solamente eso, sino, y realmente, las conversaciones que mantuvimos era porque quería buscar explicaciones, porque un médico en un momento determinado, ese gusanito que tenemos, científico, queremos darle explicaciones a todos, y hay veces que a lo mejor, la explicación es que no tenemos explicación. Pues, como digo, ese marido, esa hija, fueron a despedirse de ella, incluso la besaron, fijaron como hubo hasta contacto físico, y se despidieron, diciéndole que habían fallecido. Ella hizo facto, pues, metió al botón de llamada, y empezó a preguntar, porque no sabía en aquel momento, si su hija y su marido habían fallecido. Evidentemente en aquel momento no quisieron decir nada. Su hijo, que estaba en otro lugar, también en la UCI, pero le habían llevado a la parte pediátrica por la edad que tenía, curiosamente, esa noche había soñado prácticamente lo mismo con su padre y su hermana. Son seres que vienen a visitarte, que vienen a despedirse. A mí lo que más me llama la atención es la corporeidad, no son seres transparentes, esto no es la película Ghost, que no hay ni una Guppy Goldberg que haga de Medium, ni un Patrick Schweitz que sea etérico, sino seres que parecen como de carne y hueso, y que incluso se puede tener contacto con ello. También hay otros seres que, bueno, pues que te acompañan al otro lado. Fijaros el caso que os contaba antes de este hombre con la hemorragia, la hemorragia importantísima y que, bueno, se deprivaba de sangre y hacía las paradas. Esa imagen que hay, según Internet, es real, realísima. Yo no digo ni que sí ni que no, a mí me parece montaje, montajísimo, pero cuántos seres, cuántas personas han hablado, y hay algún caso, y un caso, el recuerdo, de personas que cuando despiertan, cuando están en un estado ya muy cercano al fallecimiento, encuentran a un familiar, hay veces que una persona sentada, recuerdo un caso, eso no lo he contado nunca, primicia, exclusiva, es el caso de un paciente mío operado del oído, solamente voy a decir eso, es que no fue por lo del oído, yo conocí la historia por ese motivo, en los hospitales, ahora hay unos sillóncitos de estos que se echan reclinables, pero antiguamente había, aparecían los sillones de mesa camilla, pues cuando él despierta de un cuadro que tuvo, ve a un ser, estaba solo en la habitación, con corporidad, él no estaba en aquel momento, entre comillas, para que me entendáis, drogado con ninguna medicación alucinógena de las muchas que nos gustan a los médicos poner para intentar curar a alguien, sino que, bueno, había tenido un traumatismo y, bueno, tampoco lo que necesitaba era recuperación y si tenía, pues era los famosos Metimazol o el Nolotil, vamos a decir, marcas comerciales para que conozcamos y poco más. Pues vio cómo este ser estaba ahí, intercambiaron una conversación, una conversación que a la larga, curiosamente, le sirvió, le sirvió porque le dio una serie de informaciones que desconocía y cómo este ser, a mí me recordaba y además me llamaba la atención, me decía que cómo poco a poco se fue desvaneciendo, dice, mira, yo veía el sillón y este hombre cada vez, dice, con las penas cruzadas, cada vez se iba desvaneciendo, 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 hasta que desapareció completamente. Por eso digo que estos seres que acompañan, estos seres acompañantes, acompañan a la muerte, acompañan a lo mejor para dar algún mensaje, no estamos hablando de alucinaciones del sueño, hace muy poquito hacíamos un programa de alucinaciones inagógicas, inopompicas, que son alucinaciones antes de dormirse, alucinaciones al despertar, no tienen nada que ver, no vamos a hablar de ni íncubo ni súcubo, que son muy interesantes, muy divertidos y que son seres que ya en la Edad Media pues indicaban que el íncubo pues se ponía encima de la persona, de la mujer y bueno, realmente lo que parecía que tenía un apetito sexual exacerbado, el súcubo era lo contrario en el hombre, pero no vamos a hablar de ese tipo de seres que bueno, que está dentro también más de la mitología a lo mejor que de la realidad, pero como estos seres sí empiezan a aparecer e incluso otro caso de personas que han visto entrar y hace unos años estaban en Valencia varias personas sentadas esperando pues que el padre fallecese, un hermano y una hermana, estaban ya sufriendo porque bueno, le quedaban pocos minutos ya con esa tensión de decir no puedo más, tengo que salir aunque sea a despejarme en unos bancos me decía unos bancos de estos de madera tipo parque y como en un momento determinado controlando la habitación ve que entra una persona entonces le dice Manolito, Juanito, ella, él, mira que ha entrado alguien se levantan los dos a una distancia pues de cuatro, cinco, seis metros y cuando entran no había absolutamente nadie a los dos, tres minutos el padre fallece que cada uno se quede con bueno, con lo que quiera bueno, la aparición de seres celestiales por supuesto vamos a hablar de, yo siempre digo depende de la idiosincrasia de las creencias de cada uno cada uno ve lo que cree que está viendo fijaros como en algunos momentos la aparición de de su Dios determinado de su Jesucristo de su Yahvé de su Mahoma da igual la religión como en un momento determinado aparecen seres que te ayudan y que incluso la persona y hay un caso donde donde se le apareció la persona para decirle que no iba a morir de una enfermedad determinada cuando el pronóstico médico era totalmente contrario lo refirió y esta persona lo refiere como Jesucristo posiblemente por la cultura que tenía y que sigue teniendo y demás y como en un momento determinado esta persona pues ve a ese ser habla con él y como también y a mí es lo que me llama más la atención a lo mejor son esas famosas endorfinas que yo todavía desconozco porque desde luego las maravillosas endorfinas que lo curan que lo curan todas a lo mejor el organismo es el primero que se cura a sí mismo y que la medicina quizá cure menos pero que a lo mejor también hay una ayudita por alguna parte esta persona empieza a mejorar en contra del pronóstico médico y bueno sigue por ahí hablando y hace no hace mucho estuvimos hablando con ella bueno hemos hablado de porque digo seguro que esto no es paz, amistad y amor y demás sino que hay los llamados seres oscuros los hospitales son lugares de energía los hospitales son lugares donde la vida y la muerte están en el filo de la navaja donde caiga para donde caiga puede vivir o morir y solamente un pequeño hilo hace que esté en un momento determinado fijaros este ser es tétrico y parece sacado de una película de ciencia ficción bueno pues algo así un compañero que tiene una especialidad que es la anestesiología pues vio un ser así y os cuento la historia real él no quería contar la historia él es una persona totalmente escéptica pero un día un momento determinado llega un paciente cuando los quirófanos de urgencia estamos hablando de carloalla estaban en la primera planta no como ahora que está en la planta menos cero sino en la primera planta necesitaban intubar meter el tubo de la que se mete por la boca por la tráquea necesitaban un tubo de respiración especial uno que le llaman selectivo porque va solamente a uno de los dos pulmones claro eso está normalmente en la tercera planta donde están los quirófanos en aquel momento de de cirugía general están los quirófanos de cirugía de tora autorismo un montón de especialidades como digo en vez de llamar al celador estamos hablando dos o tres de la mañana es curioso fijaros es curioso que muchas de esas cosas pasan a esa hora la noche parece como el que ayuda a la aparición de ciertas actividades yo no voy a decir energías ni nada pues como digo aparece este hombre dice bueno pues yo son tres anestesistas subo cojo el tubo y tardamos mucho menos tiempo que llamar a un celador explicarle dónde está decirle cuál es porque a lo mejor no lo sabe y ni corto ni perezoso se sube a Carlos Haya me imagino que muchos de vosotros pues conocéis Carlos Haya tiene su su rellano la parte nueva su rellano es como una especie de triángulo a un lado está el donde están los pacientes la la el encame la zona saliendo de los ascensores está el área administrativa y a la izquierda estaban los quirófanos quirófanos se abre como una especie de de donde a la izquierda está donde uno se cambia y demás a la derecha está lo que le llaman el sucio que es donde en un momento determinado también está la reserva de de donde están las cajas de anestesia donde están cierto elemento que para coger donde estaba estos tubos y la parte central está el pasillo de de quirófano pues este hombre tira pues como conocía aquellos quirófanos ya digo tres cuatro de la mañana en Carlos Haya la luz encendida como está todo el día o estaba todo el día no sé si con la crisis lo apagará ahora aunque se sabe que la cosa está muy mala que lo es el otro día visitamos Carlos Haya y no quiero ni hablar susto me da bueno pero eso es otra historia yo creo que no sé si de terror pero por otro motivo esa me da mi más susto que la que la que voy a contar este hombre como digo empieza a andar en un pasillo en forma de U hace ángulo ángulo por lo cual tú no ves el fondo del pasillo y cuando está llegando prácticamente a la mitad de este pasillo ve un ser muy parecido a ese a mí me llama la atención que cuando esta persona empieza a explicármelo yo decía bueno pero no voy a decir el nombre pero bueno un hombre muy serio un hombre si lo vamos a decir seco no tiene y a uno le gusta la chanza ni la jarana ni pero una persona cordial también a la vez y yo le preguntaba ¿cómo era? dice con una capucha no le veía la cara dice lo que más me llamó la atención es que no tenía pie y flotaba al menos 8 o 10 centímetros del suelo dice ¿cuál fue mi sorpresa cuando verlo y acercarseme hacia mí? pues es que encontré esta foto o este dibujo en internet y parece como si esta persona se lo hubiera explicado así dice mira yo bajé de la tercera a la primera dice creo que de 10 en 10 escalones porque aquello hace y real dice y no volví a subir en muchos muchos años dice es más hoy que los quirófanos me lo contaba cuando eso los quirófanos ya estaban en la planta menos uno dice yo no subo por la noche allí no sé lo que es y yo lo conozco desde hace muchos años es una persona que evidentemente no se mete nada en el cuerpo es más me costó muchísimo trabajo el que me contase la historia porque la conocía muy poquita gente y me sugiere que en los hospitales ocurren pues cosas cosas que todavía somos incapaces de conocer pero la mujer de negro ¿eh? ¿quién no ha escuchado o quién no ha visto y quién no sabe de la mujer de negro? yo creo que todos hemos escuchado que en un hospital tal cual o eso hay una mujer de negro y por supuesto la monja la monja que se lleva al niño o a la madre parturienta mientras mientras lo recoge y demás claro ¿cuántas historias? hospital civil aquí en Málaga hospital materno el hospital noble en su momento el hospital noble donde ahora va uno y está lo del agua y demás y piensa uno que le va a costar el agua 12 euros y le cobran 700 euros una cosa así que eso todavía eso es real da más miedo sí pero es que fui a ya lo cuento fui a conectar el agua de la casa que ya estaba conectada y me dice 700 euros y digo bueno como 700 euros si ya está conectada dice sí pero tenemos que la obra si la obra la ha hecho el constructor dice pero es que está puesta 700 euros así que o paga o paga por eso digo que es una historia totalmente real lo de los 700 euros de la conexión pues digo en el hospital noble y en otros muchísimos lugares esa mujer de negro esa monja porque en este país pues en muchos lugares la monja y bueno si vais por el hospital civil de Málaga todavía veis no sé si son las descalzas esas que llevan esos sombreros alados que a mí me vamos yo veo un a una monjita que me viene a curar con los sombreros al lado y yo creo que a mí me da un patatú vamos esa sala enorme que están las fotos de los años 60 70 50 daban susto pero claro hay algo de realidad porque claro se habla de de la mujer de negro la oncología del del hospital materno infantil yo ahí no he podido encontrar ninguna historia fidedigna mucho parece más una una leyenda urbana pero cuando alguien te cuenta que ha visto y esto es de la película la mujer de negro no 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 ve una persona y os cuento un enfermero recién acabado está trabajando en el hospital civil de Málaga el hospital civil pues era un son claustros en la parte donde están los los ingresos en la parte de exterior son son patios y bueno y en la parte inferior donde pues guardaban los almacenes ahora pues está radiología está endocrinología unidad de dolor un montón de de lugares pues estamos hablando de nuevo las tres o las cuatro de la mañana se acaba una medicación y este enfermero pipiolo en ese momento se coge y se va abajo a esa planta menos uno dice son pasillos enormes yo si aquellos que lo conozcáis son pasillos enormes cada claustro un cuadrículo una cuadrícula que se repite una y otra vez y ve a una persona una mujer que lleva enlutada hombre en la época pues era muy típico que hubiesen mujeres enlutadas pero claro a las tres o las cuatro de la mañana en un hospital ya yo creo que te puede imponer pero va este hombre cerca de uno noventa mide y va andando ve que se le cruza esta persona la saluda él a ella no le hace ni caso con uno andar parsimonioso cuando pasa ocho diez segundos que no había ninguna puerta ni ninguna esquina se da la vuelta y esa mujer de negro había desaparecido yo recuerdo cuando me lo contaba decía pero ¿tú qué hiciste? dice por supuesto no voy a dejar más dice la medicación yo no sé quién la y es real la medicación yo no sé quién fue a por ella pero desde luego yo no pidió el traslado a Carlos Haya eso sí me lo contó que eso bueno y otro suceso no sé cómo vamos de tiempo vos bien ¿no? ¿cinco? si yo me creía que iba digo bueno vamos vamos terminando otro suceso fijaros la aparición nos vamos a ir al hospital Sembarnar en Sudáfrica unos cuantos miles de kilómetros donde decían que volverán la oscura golondrina a sus nidos amor ¿no? pues en invierno allí en verano aquí en este hospital ocurre y lo he puesto aquí abajo a la derecha donde está la casa que me está fastidiando lo que pone es una noticia del mundo sí porque es que las propagandas eso sí que es condición las propagandas podrían haber puesto una marca comercial o como he puesto yo abajo en chiquitito la rueda del misterio el mejor programa que se hace en mi casa que coste un gran programa que os lo recomiendo bueno en Sudáfrica y como pone ahí os voy a leer menos mal que se me ocurrió el poner el texto es una noticia real misterioso suceso el fantasma del turno de noche aterroriza un hospital ocurrió durante varios meses el presunto espíritu siembra el pánico en el centro sanitario de San Barnabás el país africano tiene una tradición de supersticiones sobre los ancestros cuando tú vas leyendo pues resulta que lo han visto médico enfermero y normalmente lo que suelen encontrar son de puertas no estamos hablando 2003 2004 2001 creo que es la la publicación donde encontraban puertas abiertas aporreándole las puertas a ciertas personas y bueno tú dices bueno pues puede ser real o no yo no sé si alguna vez lo he contado pero estamos hablando de una noche las tres o las cuatro de la mañana una hora buena esto parece como admitible que era las trece y trece pues lo que pasa que no era de fero menos mal que en Carlos Haya estando de guardia en el área administrativa donde teníamos las habitaciones en aquella época pues había pocas cosas en la tele y bueno uno leía o ponía alguna cosa nosotros entrábamos a las diez de la noche en la guardia cerrábamos el área administrativa con llave y solamente se podía salir por la puerta del área administrativa o por la puerta de fuego el área de incendio el área de incendio si tú la abrías saltaba la alarma y las cámaras lo hubieran recogido como digo a las tres o las cuatro de la mañana me hacen así intentan abrir la puerta de pomo yo en eso vamos en la guardia estaba con con el pijama estaba leyendo además pegué un salto tenía a la derecha los calzos y yo creo que no tardé ni cinco segundos en abrir la puerta ¿por qué? porque era época donde utilizamos buscas los buscas te sonaban pero tú después tenías que llamar un número que te dejese pero cuando había algo muy grave en la planta solía venir el enfermero o la enfermera a porrearte la puerta para que fuese urgentemente a la planta bueno abro la puerta no veo a nadie empiezo a mirar estamos al final del pasillo miro la la puerta de de incendio está cerrada y me voy evidentemente para la planta digo eso es que han llamado me planto allí en la planta vaya el juego de palabras y allí no saben absolutamente nada vuelvo otra vez miro las puertas puerta por puerta toda cerrada y al compi de neurología le aporreo la puerta yo al compi de neurología si había cogido el sueño bien cogido digo tú me has llamado dice no llamo al al servicio de seguridad mira me ha pasado esto me han aporreado la puerta alguien ha salido por la puerta de de urgencia de fuego me dice espérate un momentito miro la de este me llama porque eran la época donde eran cintas de vídeo donde se hacían las grabaciones mira le llamo al rato dice aquí no ni ha saltado la alarma evidentemente dice pero no ha bajado ni ha subido absolutamente nadie curiosamente cuando salió esta noticia yo la esa historia la conocía mi entorno la conocía incluso personas del misterio donde pues yo podía contar algunas cosas pero la mayoría era en petit comité y de hecho me mandaron a mí esta noticia dice lo han mandado de Málaga a Sudáfrica digo le he pagado un billete a este ser o lo que sea bueno como digo este pasillo era lo que imaginaba y lo que salía ahí y hay una reflexión que yo quiero hacer que no cabe duda que en un hospital es un lugar donde muchas y voy a poner entre comillas energías y emociones se mueven y abajo con la casita con el logotipo de propaganda yo he puesto que cuántas cosas nos quedan por conocer pues nada muchas gracias por la atención y bueno que ningún fantasma se os acerque muchos ángeles sí bien Gracias por ver el video.